Que tienen tus ojos, quieren mirarme y no pueden Que tienen tus ojos, quieren mirarme y no pueden En cambio los míos quieren llorar paisanita En cambio los míos quieren llorar paisanita Yo tuve un gran amor que me valoraba Yo tuve un gran amor que me valoraba Tantas veces me pañé conmigo llorado Tantas veces me pañé conmigo llorado Te perdí, te perdí por muchos motivos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorado Y eso, y esto es un exitazo musical Y lo dice ¡Ju! 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 Me vuelve a saber de ti, que andas disfrutando Mientras yo sufriendo aquí, frustrado y llorando ¿Y cómo dicen? Mientras yo sufriendo aquí, frustrado y llorando ¡Ahora sí! Te perdí, te perdí por muchos motivos Yo te perdí, te perdí, te perdí Ahora estoy llorando Y eso, y ese más inamor aquí, por allá Y eso, y del mundo, sentado Sentado, sentado, eh, eh Sentado, sentado, eh, eh Y esto es... ¿Qué dice que quita? ¿Qué dice que quita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos te encontrarás? ¡Ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos te encontrarás? ¡Y el dice! Si regresas, si regresas, la luna nos alumbra Si regresas, si regresas, la luna nos alumbra ¡Y eso! Te perdí, te perdí por muchos motivos ¡Ya te perdí! Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando ¡Y eso! ¡San Mateo, San Mateo! ¡San Mateadito! ¡Y bien movidito! ¡Oiganme los padrinos! ¡Y los padrinos del grupo! ¡Así! ¡Y los que estamos, que estamos, dice! Tantas veces te lloré tomando en mi coche ¡Tantas veces te lloré tomando en mi coche! Trato de olvidar tu amor, fumando en mi coche ¡Tantas veces te lloré tomando en mi coche! ¡Que mueve la escalera sin cura! ¡Que mueve la escalera sin cura! ¡Sí! ¡Que bonita más! ¡Que bonita más! Los momentos que pasé junto a tu lado Me atormenta suspirar lo que me has amado Me atormenta suspirar lo que me has amado ¡Que bonita más! Te perdí, te perdí por muchos motivos Te perdí, te perdí, ahora estoy llorando ¡Eso! ¡Y ese zapateo, zapateo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ese zapateo, zapateo, zapateo! ¡Viva, si no se goza! ¡Ahora sí! Amita y Kutikorra, yaquituta caibari Amita y Kutikorra, yaquituta caibari Y aquí está muri kamuni, zonas van si manchico Y aquí está muri kamuni, zonas van si manchico ¿Y dónde está la gente más alegre? Zapatón, 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 zapatón Y de una huendecida, y de otra huendecida Y rompe, rompe, rompe tejido, rompe, rompe rosa Y lo que estamos diciendo Huachawawai, kichamuni, muyari, muay, mamita Mukoigita, kamojari, kichari, muay, mamita Mukoigita, kamojari, kichari, muay, mamita Y eso, cintura, 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 cintura Mukoigita, kichari, muay, mamita Mukoigita, kichari, muay, mamita Mukoigita, kichari, muay, mamita Mukoigita, kichari, muay, mamita Mukoigita, kichari, muay, mamita